Ni con todos los tabacos, ni con todos los brujos del mundo nos van a ver caer. Deportivo Cali es grande papá y la hinchada lo hace grande, vamos Cali que se puede. Partido práctico, el del equipo de Jaime de la Pava, con lo justo diría yo que ganó el Deportivo Cali, hizo méritos para ganarlo, no fue brillante como de pronto algunos quisieran, pero hizo lo justo para ganar este partido frente a Atlético Nacional y deja chilingueando al técnico John Jairo Bodmer. Puntos altos, sobre todo en lo individual, en lo colectivo me parece que todavía el equipo le está faltando, sobre todo del medio para arriba, a la hora de generar jugadas, a la hora de generar opciones de gol, me parece que le sigue faltando al cuadro Deportivo Cali, pero digamos que estuvo aplicado, sobre todo en la mitad de la cancha, con un buen partido de Alexander Mejía, Gianfranco Cabezas, para mí tiene que ser titular, para mí es el mejor de la mitad de la cancha, tiene que seguir siendo titular Gianfranco Cabezas al lado de Alexander Mejía y cuando vuelva Kelvin Osorio seguramente estará disputando una posición con ellos. Pero lo de la mitad de la cancha y lo de Juan José Córdoba, sobre todo, qué joya la que tiene Deportivo Cali en este joven Juan José Córdoba, que a propósito salió de Atlético Nacional y hoy para mí fue el mejor del Deportivo Cali, tal vez al lado de Alexander Mejía, pero creo que por encima de él está Juan José Córdoba. Punto alto otra vez Alejandro Rodríguez, a pesar de que recibe dos goles, el primero es un golazo de Cepelini, nada que hacer para Alejandro Rodríguez y en el segundo Carlos Sierra le marca al Deportivo Cali y nada que hacer para Alejandro Rodríguez, pero tapó una jugada increíble de gol, sobre todo cuando el partido iba dos goles por uno, una que le tapa a Mejía de manera impresionante. Se van contentos los hinchas del Deportivo Cali, escuchemos lo que dijeron al salir del estadio Verde y Blanco. Hay que valorar la victoria, hay que valorar la victoria, necesitamos ganar y se logró, es todo, vamos bien. Bien, bien, estuvo bien. Mejor dicho, no necesitamos a Chino aquí, demostramos que Cali sin Chino estamos bien. No más Chino, tenemos a Lautaro, tenemos a Camargo, a Castillo, cualquiera, pero el Chino que se vaya, largo aquí, Reina, espectacular, Díaz, buen gol, toda la defensa de Cali, muy buen partido de Cali, pero Chino, chao aquí, no lo queremos más, y que ya Reina, vamos Cali. Fecha tras fecha, ve, seguimos aquí alentándote este año campeones, vamos Cali. Hermano, un triunfo el berraco, porque ganarle a Nacional aquí es lo máximo, y no necesitamos del Chino, no necesitamos del señor aquí desagradecido para nada, para nada. Contento, muy contento con este equipo, vamos para adelante. Que los que nos quieren ver en AVE, qué lástima, pero no nos van a ver en AVE. Gracias, gracias Cali. Ojo, no se relajen atrás, jueguito atrás, mal, pero bacano, ganamos, hij***, ganamos. ¿Qué opinión de este triunfo del Cali? No, pues, se jugó bien el día de hoy, se ve un equipo más compacto con Fabián, cambia mucho el partido a diferencia del anterior. Bien, papi, bien, bacano, chévere. Vamos Cali, que eran los tres puntos que necesitábamos, vamos Cali. Mañana hoy hay desayuno, mañana no hay pam. Ganamos un buen rival, bacano, tres puntos merecidos. Muy bien, jugaron súper bien, así es que se debe de jugar, meterle ganas. ¿Qué gol le gustó más? El de Córdoba, el primero. ¿Qué opinión de este triunfo del Cali? Es la victoria que necesitábamos, siempre Cali a ganar. ¿Qué lleva el Cali? Ah, sencillo y concreto. Cabeza da mucho juego en el medio y otra cosita ahí para que tengan entendido. Ni con todos los tabacos, ni con todos los brujos del mundo nos van a ver caer. Deportivo Cali es grande, papá, y la hinchada lo hace grande. Vamos Cali, que se puede. Grande, Cali, grande, vamos, vamos, no nos verán caer. No, pues, me pareció muy bien la jugada. Jugó muy bien, me pareció muy bien Córdoba, Mejía y Reina. Muchas gracias. Vamos Cali. Solo Cali, hoy nos vamos a dormir felices, vamos Cali. Vamos, vamos, salsa y goles. Nos ganamos, vamos Cali. Dígale, dígale. Vamos Cali. Toda la vida vamos. Por eso Cali. Nos vamos a entrar a los ocho, que nos tengan miedo porque entre los ocho somos peligrosos y vamos a pelear en el campona. ¡Gracias, no hay pan! Excelente, excelente. Excelente partido del Cali, muy buen partido, mejor. Los perritos de la V no pudieron ayer, nosotros sí, eh. Bueno, fue un buen partido hoy. Lo importante fue ganar. No importará cómo fuera, Alejandro Rodríguez, otra de ellos seguridad en el arco. Un partido muy importante por haberse ganado. Aplaudimos a todos los jugadores. Bueno, realmente muy contento, muy feliz con el triunfo que tuvo el equipo. Los partidos contra América, contra Nacional son partidos aparte, son partidos a ganar. Y hoy era la prueba a sacar adelante. Y el Cali lo logró. Muy contentos por el triunfo. Algo, algo que sí me dejó muy preocupado. Y es que al final de cada tiempo, al final de cada tiempo, al Cali le marcaron. Faltando un minuto, faltando segundos, nos marcaron gol. Eso falta de concentración. Pero bueno, hay que trabajar entre semana. Por otro lado, no va nada al partido. No más Chino Sandoval. Chino, el Cali te dio la mano cuando tu carrera estaba en un barranco, en una caída libre, en un abismo. Y nos traicionaste haciendo contratos a nuestras espaldas. A traicionarnos. Nuestro orgullo y la lealtad. Y tú nos traicionaste. Adiós. Muchas gracias. La verdad, un gran triunfo. El equipo le está respondiendo a las tareas propuestas por el entrenador. Y la verdad, hace mucho tiempo, y ni cuando fuimos campeones, teníamos tanta calidad de jugadores. Hoy Córdoba y Reina estuvieron súper. O sea, hoy el partido del Cali estuvo rendido. Los de Nacional estaban jugando bien, pero nosotros teníamos el control del partido. Hoy el Cali estuvo más concentrado que antes. O sea, el Cali de la Pava ya está metiéndolo a los jugadores más buenos, pero de la Pava se demora haciendo los cambios en los jugadores más buenos. Ahí estaban los hinchas del Deportivo Cali, contentos con este triunfo, tres goles por dos. Y en la posición que está el equipo de Jaime de la Pava, creo que lo más importante es sumar. Y si se juega bien o se juega de forma práctica como lo hizo frente al cuadro verdolaga, mucho mejor. De todas formas, queda mucho por mejorar para el equipo de Jaime de la Pava. Ahora escuchemos a los jugadores, a los protagonistas de este triunfo verde y blanco. ¿Qué significa ganarle a un equipo tan grande como Atlético Nacional? Felicidad, que nos pone ahí arriba y nos pone a seguir soñando. Hombre, pues una alegría grande. Creo que aquí en casa siempre es importante sumar día tres. Después de tantas fechas, volver a tener a nuestra gente era fundamental ganar. Y nada, estamos muy felices, orgullosos del partido que jugamos. Hoy se sufrió más de lo esperado, pero creo que esto es fútbol y a veces nos va a tocar así, ¿no? Pero la verdad que estamos muy felices. Tuve dos usted para marcar, ¿no? Sí, sí, tuve dos, pero bueno, ya también estaba un poco cansado. Tenía las dos panterrillas encalambradas. Venía de seis meses sin jugar 90 minutos. Y bueno, lo importante es que el profe me está dando esa confianza y que el equipo pudo ganar. No, feliz. Feliz por sumar. Feliz por haberle podido brindar esa felicidad a nuestra hinchada en el retorno a nuestro estadio. Creo que era importante ganar y más ante un rival como Nacional. Feliz por esos tres puntos y bueno, ahora a seguir creciendo. Marcarle a Nacional siempre va a ser importante. Sea la camiseta que esté vistiendo, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Sabemos lo que representa Nacional en nuestro fútbol y bueno, bendecido por Dios por haber marcado hoy. Conclusión. Bueno, un rival difícil. Sabíamos que el partido no iba a ser fácil, pero por ahí pues supimos controlar. Tuvimos buenas opciones que las aprovechamos. Pienso que eso resume el resultado. Entonces, gracias a Dios se dieron los tres puntos y esas son las sensaciones que tenemos por el momento. Muy bien, ahí estaban todas las incidencias de este clásico de verdes entre Deportivo Cali y Atlético Nacional. Buena victoria para el cuadro azucarero 3x2 frente a Atlético Nacional. Próximo compromiso del conjunto azucarero será frente a Deportivo Pasto. Tienes semana larga al equipo de Jaime de la Pava para que recupere a algunos jugadores. Muchas gracias y buen día para todos.